Por otro lado, el Departamento de Reglamentos Municipales de Lázaro Cárdenas clausuró las actividades de la sucursal bancaria Ciri Banamex, ubicada en la avenida Lázaro Cárdenas, toda vez que el establecimiento infringía las medidas de salud instruidas por el gobierno federal para contener la propagación del COVID-19. La jefa de reglamentos municipales, Mónica Sánchez Méndez, comentó que realizaron diversos llamados de atención a la sucursal para cuidar de la salud de los cuentavientes y del personal que labora en el establecimiento, donde no se cuenta con un filtro sanitario y se carece de medidas para que los visitantes acaten la sana distancia. Sánchez Méndez señaló que al acudir al establecimiento se tuvo un último acercamiento con el personal a cargo de la sucursal, a quien, de nueva cuenta, se le solicitó atender el protocolo de sanidad, el cual se hizo caso omiso, lo que obligó a las autoridades a proceder con la clausura después de priorizar la atención a las personas de la tercera edad. La jefa de reglamentos municipales lamentó que la población se viera afectada por la clausura de esta sucursal y llamó a los establecimientos catalogados como esenciales a atender las indicaciones de las autoridades para evitar nuevas clausuras de sus comercios y en algunos la suspensión de su licencia municipal.